Debes llamar a ti, quiero desnudarte a veces despacito Tengo en las paredes de tu laberinto, ya que tu me tocó con los manos gritos Quiero de ver a tu bebé, quiero ser tu ritmo Quiero de ver a mi boca, tu boca de esto bonito Ya no puedo más, ya no puedo más Y estoy a poder sobrar como una historia Cómo voy a vivir así de morir, mi amor Tu corazón me encuentro herida A tu corazón no quiero más, ya que es tu vida Me da tu herida Me gusta amanecer pensando que me quieres Porque es el mismo año mayor de mis cruces Me gustan todos, todos me gustan todos de ti Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya no fui ni lloré. ¡Gracias por ver el video!